Agustín Laje aseguró que Gustavo Petro ejerció la violencia en el M-19. Lo llamó guerrillero asesino. No es la primera vez que el politólogo argentino califica al presidente colombiano por su pasado en el grupo guerrillero. Agustín Laje es un politólogo, escritor y conferencista, que desde que Gustavo Petro era candidato a la presidencia de la república manifestó su descontento con la posibilidad de que el político llegara a ocupar el puesto más importante de Colombia. Por tal motivo, cada vez que tiene la oportunidad de referirse al presidente, Colombia lo hace, aunque no en los mejores términos, pues lo ha descrito como un guerrillero. Por tal motivo, cada vez que tiene la oportunidad de referirse al presidente, Colombia lo hace, aunque no en los mejores términos, pues lo ha descrito como un guerrillero. Así lo hizo en una publicación en su cuenta X en la que aseguró que el primer mandatario ejerció violencia cuando pertenecía al M-19, por lo que lo describió como un guerrillero asesino. Violencia en la que tu presidente, a quien ciertamente idolatra se ejerció en calidad de guerrillero asesino. ¿Te da orgullo tener un presidente conocido por integrar una organización criminal que hizo pactos con Pablo Escobar? Que el argentino publicó la contundente respuesta a un mensaje del creador de contenido ambientalista colombiano, Francisco Javier Vera Mazanares, de 13 años, que cuestionó que referentes como Agustín Laje aplaudan la violencia y desvirtúen la importancia del debate público. La sociedad va muy mal cuando tiene referentes como Agustín Laje, quien rebaja el debate público y aplaude la violencia. Pero no es la primera vez que Laje se refiere a Gustavo Petro como un guerrillero, inclusive ha asegurado que no debería estar comandando al país. Algunas de sus opiniones las dio a conocer en una entrevista que dio al medio semana en donde aseguró que por el voto popular Gustavo Petro está en el poder, pero que no debería estar ocupando el cargo. Por empezar, yo no confiaría el país a un guerrillero, pero bueno, el voto popular le ha confiado el país a un guerrillero que viene prometiendo la paz y que, sin embargo, las masacres se multiplican a un guerrillero que ha venido prometiendo el cambio y que nosotros somos distintos de la clase política que ha destruido este país y su vicepresidenta día de por medio utiliza como transporte personal, naves de la Fuerza Aérea. Laje además afirmó que Gustavo Petro hace parte de los mandatarios que están intentando impulsar la segunda ola del socialismo en América Latina, lo que explicaría su relación a apoyo al dictador venezolano Nicolás Maguro. El gobierno de Petro además internacionalmente se inscribe en la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Hemos empezado a vivir desde el 2019 hasta hoy una segunda ola de proyecto socialista en la región que nos ha teñido el mapa de rojo. Y Petro representa ese rojo aquí en Colombia, por eso tan amiguito de Nicolás Maduro de la dictadura genocida, torturadora de Nicolás Maduro. Para el argentino, el supuesto apoyo desde el gobierno colombiano a la oposición venezolana no es más que una farsa, pues no ha mostrado una verdadera ayuda a las cabezas visibles de la oposición, a la que ni siquiera le permite la entrada al país. Toda esa farsa que estará haciendo acá del diálogo con la oposición y resulta que Guaidó no puede entrar al país porque se lo llevan a Estados Unidos. Resulta que María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición en Venezuela, pues ella no es invitada a esos diálogos. Esa es una oposición a medida para lavarle la cara al régimen y darle tiempo. Otro tema que preocupa al politólogo argentino es que para él, Gustavo Petro es un peón de la agenda globalista, que intenta imponer sus objetivos en todo el planeta a través de apoyos y ayudas, pero que al final no buscan beneficiar de verdad a los pueblos del mundo. En un contexto más amplio, Petro es un peón de la agenda globalista. Esa agenda es cocinada en foros internacionales como el foro económico mundial. Es cocinado en el marco de las Naciones Unidas, por ejemplo. En la agenda 2030, son élites globales que no tienen nada que ver con el pueblo de Colombia, pero fijan ciertos objetivos globales para todo el mundo. Bueno, Petro es un peón de esa agenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!